Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Fuerte para arriba del suelo, ¿eh? ¡Genial! Vamos a levantar para con Paco, un amigo mío y hermano de San Bernardo, ¿eh? ¡Dos por Guadalento! ¡Va volar, eh! ¡Guardia! ¡Franco, vámonos! ¡Estoy! ¡Genial! ¡Hey! ¡Ay! ¡¡Mmm! ¡Mig Cross podría! ¡Mig Crossた a Teens! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!